Los latinos siempre buscamos la excelencia en el trabajo que hacemos. Oficial soy. Bombero soy. Y aquí estoy. Mi vida en los Estados Unidos ha ido desde cortar frutas en los campos a ser diseñador a las estrellas de Jaúl. Bailarina soy. Quinceañera soy. Y orgullosa de eso estoy. Nuestras raíces están allá. Nuestros sueños están aquí. Latino soy. Aquí estoy. Celebremos juntos el mes de la herencia hispana. Te inspira Telemundo 48. Telemundo 48.